El remedio criminal es bajar el rango de incidencia del impuesto a la renta personal porque imagínate que hoy están alcanzados aquellos que superan los 36 salarios mínimos al año. Eso significa gente que gana más o menos 6 millones 600 mil guaraníes. Y yo no sé si esa gente tiene capacidad hoy para pagar un profesional que le liquide el impuesto. Si bien es cierto, no es obligatorio tener un contador, pero en la forma en que está el formulario, en la forma en que está el software de liquidación, yo creo que alguien que no es contador no lo va a poder. ¿Qué es lo que es el IRP? El IRP es el impuesto a la renta de las personas físicas. O sea, el nombre completo del impuesto se llama impuesto a la renta de las actividades de las personas. ¿Qué incluye? ¿Cuáles son los hechos generadores? La percepción por una persona de ingresos por servicios personales y la venta de ciertos bienes. La gente también se olvida, vender un inmueble también te hace entrar en el impuesto a la renta personal. Entonces, básicamente el IRP es un impuesto al ahorro. O sea, ¿quién paga impuesto a la renta personal? Aquel que le sobró plata de lo que ganó en el año. Porque la gente te dice, yo ya al comprar estoy pagando ya el IVA, ¿qué más lo que voy a pagar? Claro, en un sistema tributario hay muchos impuestos. El IVA es un impuesto a los servicios y el IRP es un impuesto a las ganancias. Son dos impuestos diferentes. De hecho, nosotros tenemos un sistema tributario bastante sencillo, no es muy complejo. Comparado con lo que hay en nuestros vecinos, por ejemplo, que son un... En el Brasil para mí es inentendible. Argentina más o menos parecido al nuestro, pero más complicado. Y es un impuesto a los ahorros. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? Documentar sus gastos.